Occidente 30 días, información veraz y objetiva. Mis queridos amigos de La Plata, por favor, brinden conmigo, no se me olviden. Hoy estoy humilde, cerveza, salud, y ¿saben por qué? Para que cuando nos vaya mal, nos vaya como hoy, las palmas, ¡pum, pum, pum! ¡Ey, qué pasó! ¡Vamos! ¡Vamos! Y voy por la calle de La Plata, caminando, hijo de amor. Y voy regolando cosas serias que no pueden suceder. Pues ya me preguntan, ¿y hasta cuándo nos iremos a pasar? Pero yo le contesto que soy pobre y que me tienes que esperar. ¡Cómo dice todo! No tengo dinero y nada que da, lo único que tengo es amor para dar. Y si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero y nada que da, lo único que tengo es amor para dar. No sé si tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirte que estoy en la pata, tú no vuelves a sonreír. Que cual, yo quisiera tener todo y ponerle hoy a tu Dios, pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes tener. ¡Y cómo dice todo! No tengo dinero y nada que da, lo único que tengo es amor para dar. Y si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero y nada que da, lo único que tengo es amor para dar. Y si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero y nada que da, no tengo dinero y nada que da. Lo único que tengo es amor, cariño y respeto por todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, gracias.